lo que convocaba ese equipo impresionante y eso sí ganaron caminando el mejor equipo de básquetbol de todos los tiempos es ese no hay más, ninguno más dicen que el señor Castañeda tiene buenas anécdotas saludos a todos en la cabina tarde pero seguro dice Julio Polido que Cruz Azul extraña a Lupillo un lateral así lo quiere y un futbolista como él lo que transmitía con tres lupillos viste lo que con todo de entrada dijo que sí le había tocado equipos y gente o compañeros que le habían tenido camas a técnicos y no sólo eso que una vez le ofrecí un perder el partido dos o tres compañeros a mí nunca me tocó y por ahí puedo tener clara la idea de quién no ¿de quién le pidió el pillo? no de entender la cama de entender la cama dos fue en Cruz Azul puedo tener idea clara sí, dos fue en Cruz Azul está cabrón wey seguro es que tú estás chavito y no te das cuenta de muchas cosas wey claro y los experiencias de repente navegan pues te conté wey cuando me dijeron que iba a jugar wey se metieron y dijeron ¿quieres jugar? ah ok y jugué porque ellos me pusieron wey pues sí pero bueno sí, promotores dice Gregorio Flores saludos a Beto Valdés desde Acapulco ahí está mi socio ay cabroncito andas en Acapulco ahí está ya ves tú cómo sufres Vic Rodríguez es cierto ayer alguien comentó que Juan Pablo Fernández nunca falta muy profesional gracias si estás de lunes a viernes ¿verdad? sí, soy el único que no ha faltado de este programa yo también yo me aviento 200 kilómetros sí va a llegar y faltas ¿cómo ven? jornada 6 venga a ver empieza hoy Puebla-Monterrey a las 7 este va a estar bueno porque es el líder general contra la mejor plantilla del fútbol mexicano y imagínate quién lo dijera el favorito pues es Puebla como viene jugando porque es líder general digo por plantilla tendría que ser Monterrey pero hemos visto lo que ha pasado con los regios que aparte pues viene del mundial de clubes de fracasar allá entonces tiene la presión Javier Aguirre va a estar interesante ese partido y aparte Monterrey se mantiene en zona de repesca con dos partidos pendientes o sea tan mal está el torneo ahorita que Monterrey sigue estando en repechaje con dos partidos pendientes no imagínate no sé a quién leí que es tan benévolo el fútbol mexicano que hoy estamos criticando a Solari gana tres partidos y se mete ah claro con que gane uno yo creo bueno el ejemplo claro el torneo pasado Pumas estuvo en el lugar de 7 casi todo el tiempo y de repente se metió al 11 y pum no pero Pumas Pumas hay que decirlo como es pero terminó jugando muy bien no 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 pero lo de Pumas los últimos que serán tres o cuatro torneos ha venido a la alza güey sí confianza con los chavos y eso que les le han quitado sus mejores jugadores los han vendido después de que llegaron a la final se metió a la final y luego a la semifinal después de que llegaron a la final el siguiente torneo les costó un poquito pero el torneo pasado otra vez bien el Juárez Santos es a las 9 allá en Ciudad Juárez híjole este sí la neta yo no lo vería cabrón tienes otra opción oye Santos es un desastre ¿no? no y si pierde caixinha ya se va ¿no? ¿o qué? ¿cómo va güey? a ver no ha ganado un solo partido tiene un empate es último de la general Santos último general bueno si no quieres ver si Netflix tampoco te llena hoy tienes el Tijuana Necaxa a las 9 6 ¿quieres algo que te llene? no el Tijuana te puede llenar no no me prefiero dormir imagínate el Tijuana Prefiere echarse una dormidita ¿cuándo juega eso güey? hoy güey a las 9 no no mames que aburrición temprano te echas una dormidita y le digan que se eche una dormidita para aguantar no 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 hoy hay 3 partidos hoy hay 3 si raro que en viernes haya 3 mañana sábado Querétaro Mazatlán a las 5 está bueno ese no venda sumo Tigres a Luis tengo que venderlo bien ah si Tigres a Luis a las 7 si Beto tiene que vender no partidazo en Querétaro y el partido bueno León Chivas puede estar bueno ¿no? León Chivas León Chivas a las 9 Chivas ahí tiene que dar otra cara ¿no? de la que dio contra Tigres no si claro Tigres le pasó por encima no tiene con qué y León viene de perder con Pumas mira el domingo es América Pachuca a las 4 está bueno un horario ahí me dio atípico ¿no? a las 4 si juntaron ahí como siempre en tema de televisión pues juntaron 3 partidos ¿no? porque bueno Atlas Pumas es a las 8 de la noche el domingo si o sea juntaron el domingo América contra Pachuca a las 4 Toluca contra Cruz Azul a las 6 de la tarde que raro ¿no? y Atlas contra Pumas a las 8 que raro dicen que también en esta nueva plataforma de Televisa Univision que van a mandar a Tigres y a Chivas muchas veces allá en exclusiva ¿no? obviamente para acaparar suscriptores y son de equipos bueno sobre todo Chivas es de convocatoria nacional Tigres pues es el equipo de la década entonces bueno pues para allá va todo ¿no? las nuevas plataformas todo por internet pues sí ahí está entonces mira el primer lugar general sigue siendo Puebla luego Atlas Pachuca y Cruz Azul esos entrarían directos a la liguilla por cierto estaba checando con Chivas ya fue convocado José Juan Macías que jugó en León o sea va a salir a la banca en teoría podría salir a la banca a ver si ya debuta su regreso a México José Juan Macías a ver cómo cómo le va al delantero mexicano ojalá que le vaya bien la neta y ojalá que entienda que hay que bajarse un poquito los humos y utilizar firme yo pensé que los calzones no sé habría que preguntarle a Lopillo si alguna vez si alguna vez se bajó los calzones pero no creo tú no vas no jamás oye bueno ya ves que según Patricebrá en un vestidor hay mínimo dos jugadores no pero yo no digo eso digo pues a lo mejor el técnico se no sé ven vamos a escuchar un audio de Miguel Pío Herrera lo tienes por ahí mi querido sí dame dos segundos que dice que se ha arrepentido de una sola cosa en su carrera evidentemente ya todos sabemos cuál es de haberle dado un chingadas a Martín Olli en un aeropuerto porque eso derivó en su salida de la selección nacional y es en otro mundial ¿estás de acuerdo? que es un poco de lo que habla en esa entrevista que le dio a Tudene ayer cumplió 20 años de carrera el Pío Herrera entonces o sea no hubiera existido Juan Carlos Osorio no sí él se hubiera quedado ese proceso así existiría pero ese proceso pues no porque hubiera llegado hubiera llegado al mundial de Rusia el Pío Herrera claro pero bueno vamos a escuchar al Pío Herrera y ahorita seguimos platicando este yo creo que lo único que borraría fue ese momento después de la Copa de Oro porque pude haberlo evitado por más que mandé mensajes por muchos lados pude haber evitado ese momento y pude haber terminado muy bien con la selección llegando a otro mundial con un proceso largo porque el equipo estaba bien porque los resultados deportivos fueron lo que me exigieron ganar lo que me exigían ganar lo gané bueno lo ganó la selección y con ello iba yo atrás de ellos de los muchachos entonces este creo que ese sería el único momento que en mi vida podría pensar que no tenía que haber pasado pero también pasó y me hizo ser mejor ser más consciente ser más pensante de lo que represento a veces estar en el banquillo es un hoy express y tienes que estar tú mucho más concentrado que nadie y me ayudó a seguir creciendo no quiero decir que quisiera volver a aprender de eso pero si tuviera la posibilidad de borrar sería nada más ese momento todos los demás no nos tocaría ninguno porque todos me han hecho mejor o me han hecho aprender muchas cosas pues ahí está sí es ese momento que decimos del golpe a Martín Olli ahora ese selección venía jugando mal la tensión del piojo con lo que pasó en esa Copa Oro y en la Copa América que es cuando tiene que dividir al equipo pero también a ver también en la Copa América